¡Hola amigos de HogarTV! ¿Cómo están? Yo me llamo María Clara, soy de la repostería Maclady Repostería, una repostería vegana y saludable. Hoy vamos a poner, vamos a hacer un ganache de almendra para cubrir nuestra torta, una torta de chocolate y vamos a hacerlo para que ustedes aprendan cómo se hace con solamente dos ingredientes. Para comenzar, vamos a poner 200 gramos de chocolate, moneditas, y vamos a poner la leche, los dos tercios de leche de almendra al fuego. No la dejamos hervir, no puede hervir porque se nos corta. Entonces, se deja tan pronto esté la leche bien caliente, que saque un poquito de humito, más no hierva, la ponemos en un bowl y ahí ponemos el chocolate. Lo mezclamos con la mano, así, nada más, hasta que cubra completamente y lo tapamos. Lo dejamos así por cinco minutos. Luego, con un tenedor, pasados esos cinco minutos, con un tenedor, batimos y esto debe quedar absolutamente líquido. Al estar líquido, líquido y bien derretido, lo ponemos en la nevera por unos 20 minutos más o menos y esperamos esos 20 minutos, lo sacamos y batimos. Esto nos va a quedar como una crema muy densa, pero al batirla se suelta y este es el resultado. Este es el resultado del ganache de almendra. Es un ganache muy rico, no está hecho, como ya saben, por los ingredientes, nos lleva crema de leche, pues nosotros no utilizamos ningún producto animal y por eso es que queda así un poquitico más sueltica que la otra ganache. Entonces, bueno, vamos a decorar esta torta. A ver, a mí me gusta mucho que siempre la partimos por la mitad. La idea es que la torta quede muy húmeda, muy suave y para que esto ocurra debe llevar un relleno. Este ganache nos sirve tanto de relleno como de decoración. Entonces, así cortamos la torta, dándole la vuelta. Vamos a ponerla, yo creo que aquí en una cosita de estas. Mientras tanto, ahí pueden ver cómo queda la torta. Está mojada, muy mojada. Vamos a ponerle ganache. A ver, acá va otro truco. Cómo debe uno repartir los rellenos de una torta. Uno siempre debe poner la mezcla en toda la mitad y vamos haciendo así. que nos quede cubriendo todo toda esta superficie de la torta. Vamos a ponerle otro poquito porque queremos que nos quede un poquitico más relleno. Igual. Vamos haciendo así. No así, ni así. Para allá y para acá. Sin parar. Nos va a quedar por fuera un poco. Ahora colocamos la torta. La ponemos encima. Hacemos una leve presión. Y empezamos a decorar. Este ganache que nos salió lo vamos lo vamos exparciendo de tal manera que caramba. Aquí. A ver. Así rellenamos la torta. Empezamos por rellenarla. Necesitamos más ganache. Nunca debe coger uno el ganache y ponérselo acá. Nunca. Siempre en la mitad de la torta de la superficie que esté en la parte de arriba y hacemos lo mismo que estábamos haciendo abajo. Igual. Ahí nos va a caer. Vamos a ponerle más. Exacto. Y empezamos. Ya tuvimos acá el ganache puesto en la torta. si quiero más pues a gusto de cada persona. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Vamos a decorar la parte de arriba. Generalmente ahí se puede poner. Cogemos moneditas de chocolate negro. Vamos cogiendo de una en una porque puede que que me alcancen todas o me sobren muchas. Entonces vamos a mirar. Partimos en pedacitos y vamos poniendo al gusto de cada persona. Y si no quieren ponerle de este chocolate pues se le puede poner lo que más guste lo que más le llame la atención. Eso es al gusto de cada persona. Aquí vamos. A mí me gusta siempre ir por los bordes y ya después podemos coger exacto. Creo que me alcanzó perfecto. Listo. Solo una gotita. y así nos queda la decoración de nuestra torta. Es muy fácil, muy rico, saludable y lo más importante es que siempre pues es pura y legítima salud. Hay muchas formas de decorar. Hoy voy a pasarles con este cepillito le digo yo es un cepillito de repostería pero es como para darle como no que no quede como tan liso. ¿Sí? Entonces le podemos hacer así y queda con ciertas onditas como despelucado. Ahí se ve que queda un poquito despelucado. eso eso va en cada persona como quiera como más les guste pueden hacer decoraciones miles. Ahora vamos a partirla para mirar cómo nos quedó por dentro a degustar esto se ve delicioso huele delicioso y hay que probarla de una u otra forma. Vamos a sacar y aquí pueden ver cómo se ve la torta. Se ve muy apetitosa bien apetitosa mojadita como debe ser siempre las tortas deben quedar mojaditas y así como como ven ustedes es una torta vegana no lleva ningún producto animal y como pueden ver creció bastante y con stevia saludable. Bueno amigos de Hogar TV fue un gusto estar con ustedes espero que les haya gustado el ganache de almendra y lo prueben nos encuentran a nosotros en redes sociales TikTok Instagram Facebook y en la página web que se encuentra en la pantalla ojalá nos veamos muy pronto y que estén muy bien chao